Rápidamente vamos a platicar sobre esta situación, la portada de Economy. Hace más o menos una semana se actualizó o actualizaron la portada de Economy. Entonces vamos, como no tenemos acceso a lo que habla la revista, supone que son simbolismos donde dan un mensaje de verdad. Y yo le preguntaba a Bart, que es la inteligencia artificial de Google, Bart se llama. Yo le preguntaba lo siguiente, ¿se constituyó que lo puede interpretar? Quiero ver, esto fue lo que me da mi interpretación, no sé, fue el sitio web. Lo primero que le pregunté es que si había alguna aquí, que si había una inteligencia artificial que pudiera interpretar los símbolos mazónicos o que lo pudiera decodificar, simbología en general, medio que sí. Y me mencionó varias, luego le consulté sobre esta en específico, cuál de estas IA están con acceso al público y gratuitas. Y solo me mencionó que esta es la que está al público y gratuita, solo que yo no pude acceder donde supuestamente estaba advergada esta IA, que es la The Symbolics Code Decoder, y está advergada en la web de la Universidad de Stanford, no pude tener acceso, entonces le pedí a Bart que ocupara los mismos algoritmos y programación de The Symbolics Decoder y que me pudiera dar una interpretación de la imagen en cuestión, que es esta misma, a la que les estaba mencionando. Entonces Bart viene, interpreta los símbolos y me dice lo siguiente. A ver si no está muy duro. Interpretación de los símbolos en la imagen de The Economist. La imagen de The Economist muestra una serie de símbolos que representan los principales temas del mundo en 2024. Fases lunares. Las fases lunares representan el ciclo de la vida y la muerte. En este contexto, podrían representar el cambio y la transformación que se espera que ocurra en el mundo en los próximos años. Gráficos de economía. Los gráficos de economía representan la salud de la economía mundial. En este contexto, podrían representar la incertidumbre y la inestabilidad económica que se espera que prevalezcan en 2024. Otros símbolos. Los otros símbolos en la imagen representan una variedad de temas, incluyendo, la una representa la democracia. La llama representa la revolución. La serpiente representa la corrupción. El globo terráqueo representa el mundo globalizado. La mano representa el poder y el control. Interpretación total. La imagen de The Economist es una representación simbólica del mundo en 2024. Es una imagen compleja y ambigua, y su interpretación puede variar según el punto de vista del observador. Interpretación conspiranoica. Una interpretación conspiranoica de la imagen podría sugerir que representa el plan de los Illuminati para controlar el mundo. En esta interpretación, las fases lunares representarían el control de los Illuminati sobre los ciclos de la vida y la muerte. Los gráficos de economía representarían el control de los Illuminati sobre la economía mundial. Los otros símbolos representarían los medios por los cuales los Illuminati planean lograr su control. Interpretación basada en el contexto. Una interpretación basada en el contexto de la imagen sugiere que representa los principales temas que se espera que afecten al mundo en 2024. En esta interpretación, las fases lunares representarían el cambio y la transformación que se espera que ocurra en el mundo. Los gráficos de economía representarían la incertidumbre y la inestabilidad económica que se espera que prevalezcan en 2024. Los otros símbolos representarían los temas específicos que se espera que afecten al mundo en 2024, como la democracia, la revolución, la corrupción y el mundo globalizado. Interpretación más probable. La interpretación más probable de la imagen es la que se basa en el contexto. La imagen fue publicada por una revista de noticias y análisis, y su propósito es informar a los lectores sobre los principales temas del mundo. En este contexto, la imagen es una representación simbólica del mundo en 2024, y su significado debe interpretarse en ese contexto. Luego le pedí esto. Interpretación de los símbolos en la imagen de The Economist. La imagen de The Economist muestra una serie de símbolos que representan los principales temas del mundo en 2024. En este contexto, la interpretación más probable de los símbolos es la siguiente. Fases lunares. Las fases lunares representan el cambio y la transformación que se espera que ocurra en el mundo en los próximos años. El ciclo lunar es un símbolo de renovación y renacimiento, y sugiere que el mundo está a punto de entrar en una nueva era. Gráficos de economía. Los gráficos de economía representan la incertidumbre y la inestabilidad económica que se espera que prevalezcan en 2024. La economía mundial se enfrenta a una serie de desafíos, como la inflación, la guerra en Ucrania, y los problemas de la cadena de suministro. Estos desafíos podrían conducir a una recesión económica mundial. Otros símbolos. Los otros símbolos en la imagen representan una variedad de temas, incluyendo, la una representa la democracia. La democracia está bajo presión en todo el mundo, y se espera que esta tendencia continúe en 2024. La llama representa la revolución. El mundo está experimentando un aumento de los movimientos revolucionarios, y se espera que esta tendencia continúe en 2024. La serpiente representa la corrupción. La corrupción es un problema generalizado en todo el mundo, y se espera que este problema se agrave en 2024. El globo terráqueo representa el mundo globalizado. El mundo está cada vez más interconectado, y se espera que esta tendencia continúe en 2024. La mano representa el poder y el control. El poder y el control están distribuidos de manera desigual en el mundo, y se espera que esta tendencia continúe en 2024. En conjunto, la imagen de The Economist sugiere que el mundo se enfrenta a una serie de desafíos en 2024. Estos desafíos incluyen el cambio y la transformación, la incertidumbre económica, la amenaza a la democracia, el aumento de la revolución, la corrupción generalizada, la globalización y la concentración del poder. Esta interpretación es consistente con el contexto de la imagen. La imagen fue publicada por una revista de noticias y análisis, y su propósito es informar a los lectores sobre los principales temas del mundo. En este contexto, la imagen es una representación simbólica del mundo en 2024, y su significado debe interpretarse en ese contexto. Ojo, que en la IA, las inteligencias artificiales suelen tener cierto margen de error, y siempre es mejor auxiliarse de otras herramientas para tener una mejor consistencia. En lo que nos diga la IA, vamos a escuchar lo que nos dice aquí, y también vamos a escuchar las otras versiones. Interpretación de los símbolos en la imagen de Ecter Economist, según las teorías conspiranoicas y el juego de los Illuminati. La imagen de Ecter Economist es una imagen compleja y ambigua, y su interpretación puede variar según el punto de vista del observador. Sin embargo, desde una perspectiva conspiranoica o desde la perspectiva del juego de los Illuminati, la imagen puede interpretarse como una advertencia sobre el poder y la influencia de los Illuminati. Interpretación conspiranoica Según las teorías conspiranoicas, los Illuminati son una sociedad secreta que controla el mundo desde las sombras. La imagen de Ecter Economist podría interpretarse como una representación de este control. Los símbolos en la imagen pueden interpretarse de la siguiente manera. Las fases lunares Representan el control de los Illuminati sobre el tiempo y el destino. Los gráficos de economía Representan el control de los Illuminati sobre la economía mundial. La urna Representa la democracia, que los Illuminati ven como una amenaza a su poder. La llama Representa la revolución, que los Illuminati temen. La serpiente Representa la corrupción, que los Illuminati utilizan para mantener su poder. El globo terráqueo Representa el mundo, que los Illuminati creen que les pertenece. La mano Representa el poder y el control de los Illuminati. Interpretación del juego de los Illuminati En el juego de los Illuminati, los jugadores asumen el papel de miembros de la sociedad secreta. El objetivo del juego es controlar el mundo. La imagen de The Economist podría interpretarse como una representación del objetivo del juego. Los símbolos en la imagen pueden interpretarse de la siguiente manera. Las fases lunares Representan los ciclos de poder de los Illuminati. Los gráficos de economía Representan la riqueza y el poder de los Illuminati. La urna Representa la democracia, que los Illuminati están tratando de controlar. La llama Representa la revolución, que los Illuminati están tratando de evitar. La serpiente Representa la corrupción, que los Illuminati utilizan para mantener su poder. El globo terráqueo Representa el mundo, que los Illuminati aspiran a controlar. La mano Representa el poder y el control de los Illuminati. Conclusiones La interpretación de los símbolos en la imagen de The Economist, según las teorías conspiranoicas o el juego de los Illuminati, es una interpretación subjetiva. Sin embargo, ambas interpretaciones son consistentes con los símbolos individuales en la imagen. Vamos a perfeccionar o ser más específicos en la pregunta, en la consulta. Imagen o resultado, por favor. Representa el poder y el control de los Illuminati. Interpreta o realmente registra la imagen, solo que no evita ciertos puntos. Porque en toda la consulta que yo le he escrito acá, no le he puesto que es de cierta revista, ni nada por el estilo. Entonces, lo único que hago es que detallo ciertas cositas de los símbolos que no nos mencionó y otros detalles. Así que, vamos a darle. A ver, que nos tira. Sí, me incluyeron varias cosas. El símbolo en los otros símbolos. El icono de interrogación. Interpretación de los símbolos en la imagen de Hector Economist, según las teorías conspiranoicas. La imagen de Hector Economist es una imagen compleja y ambigua, y su interpretación puede variar según el punto de vista del observador. Sin embargo, desde una perspectiva conspiranoica, la imagen puede interpretarse como una advertencia sobre el poder y la influencia de los Illuminati. Los cerebros interconectados a los chips de computadora y el ojo. Los cerebros interconectados a los chips de computadora y el ojo representan el control de los Illuminati sobre la tecnología y la inteligencia artificial. Los cerebros representan la inteligencia humana, los chips de computadora representan la tecnología, y el ojo representan la vigilancia y el control. Desde una perspectiva conspiranoica, esta imagen podría interpretarse como una advertencia sobre los planes de los Illuminati para controlar las mentes de las personas a través de la tecnología y la inteligencia artificial. Los satélites y cohetes representan el poder y la influencia de las grandes potencias mundiales. Los satélites representan la capacidad de estas potencias para recopilar información y controlar el espacio aéreo, y los cohetes representan su capacidad para lanzar armas y atacar a otros países. Desde una perspectiva conspiranoica, esta imagen podría interpretarse como una advertencia sobre la creciente militarización de las grandes potencias mundiales y su disposición a usar su poder para defender sus intereses. Las fotos de los presidentes de Rusia, Ucrania, China y Estados Unidos Las fotos de los presidentes de Rusia, Ucrania, China y Estados Unidos representan la geopolítica mundial en 2024. Rusia y Ucrania están en guerra, China y Estados Unidos están compitiendo por el poder y la influencia, y la incertidumbre política en Estados Unidos podría conducir a un conflicto. Desde una perspectiva conspiranoica, esta imagen podría interpretarse como una advertencia sobre el aumento de la tensión geopolítica y la posibilidad de un conflicto mundial. La silueta de Donald Trump La silueta de Donald Trump representa la incertidumbre política en el mundo. Trump es una figura controvertida que ha dividido a la opinión pública en muchos países. Su regreso a la política podría desestabilizar el panorama político mundial. Desde una perspectiva conspiranoica, esta imagen podría interpretarse como una advertencia sobre el regreso de Trump a la política y el caos que podría causar. Interpretación general La imagen de The Economist es una advertencia sobre los desafíos que enfrenta el mundo en 2024. Estos desafíos incluyen el aumento del poder y la influencia de los Illuminati, la creciente militarización de las grandes potencias mundiales, la tensión geopolítica y la incertidumbre política. La imagen es una advertencia sobre el mundo que se avecina, un mundo de cambio, incertidumbre y tensión. Aquí no nos mencionamos sobre las fases. Las fases lunares Las fases lunares representan el ciclo de la vida y la muerte. En este contexto, podrían representar el cambio y la transformación que se espera que ocurra en el mundo en los próximos años. El ciclo lunar es un símbolo de renovación y renacimiento, y sugiere que el mundo está a punto de entrar en una nueva era. Desde una perspectiva conspiranoica, las fases lunares podrían representar el control de los Illuminati sobre el tiempo y el destino. Los Illuminati se cree que son una sociedad secreta que controla el mundo desde las sombras, y se cree que utilizan la luna para sus propósitos. Los globos terrajeos Los globos terrajeos representan el mundo. En este contexto, podrían representar el alcance global de los desafíos que enfrenta el mundo en 2024. Los desafíos que enfrenta el mundo, como el cambio climático, la desigualdad económica y la inestabilidad política, no se limitan a un solo país o región. Afectan al mundo entero. Desde una perspectiva conspiranoica, los globos terrajeos podrían representar el dominio de los Illuminati sobre el mundo. Los Illuminati se cree que son una sociedad secreta que controla el mundo desde las sombras, y se cree que utilizan el mundo como su patio de recreo. Los colores de la dualidad rojo y azul Los colores rojo y azul representan la dualidad. En este contexto, podrían representar los diferentes desafíos que enfrenta el mundo en 2024. Los desafíos que enfrenta el mundo son complejos y multifacéticos. A menudo hay dos lados opuestos a un problema, y estos lados a menudo están en desacuerdo. Desde una perspectiva conspiranoica, los colores rojo y azul podrían representar el conflicto entre el bien y el mal. Los Illuminati se cree que son una sociedad secreta que controla el mundo desde las sombras, y se cree que son una fuerza del mal. Interpretación general Las fases lunares, los globos terrajeos y los colores de la dualidad rojo y azul, son todos símbolos que representan los desafíos que enfrenta el mundo en 2024. Estos desafíos son complejos, multifacéticos y a menudo conducen al conflicto. Seguimos y seguimos. Quiero ver, dame la interpretación. Las fases lunares, las fases lunares representan el cambio y la transformación. En el contexto de la imagen, las fases lunares podrían interpretarse como una advertencia. Estos son los fases lunares. Estos son los fases lunares. Estos son los fases lunares. Esto. Que se espera que ocurra en el mundo en 2024. La luna llena representa la plenitud y la perfección. Miren esto. Mientras que la luna nueva representa la presencia. Estos vienen siendo presas como una fase planetaria. La luna creciente representa el crecimiento y el desarrollo. Mientras que la luna menguante representa la disminución y la decadencia. Desde una perspectiva conspiranoica, las fases lunares podrían interpretarse como una referencia al control de los Illuminati sobre los ciclos de la vida y la muerte. Los globos terraqueos. Los globos terraqueos representan el mundo. En el contexto de la imagen, los globos terraqueos podrían interpretarse como una referencia a la geopolítica mundial. El globo terraqueo azul representa al mundo occidental. Mientras que el globo terraqueo rojo representa al mundo oriental. La división entre los dos globos podría interpretarse como una referencia a la tensión geopolítica que se espera que aumente en 2024. Los colores rojo y azul. El rojo y el azul son colores complementarios que a menudo se asocian con la cualidad. En el contexto de la imagen, los colores rojo y azul podrían interpretarse como una referencia a la cualidad del mundo. El rojo podría representar el conflicto, la guerra y la violencia. Mientras que el azul podría representar la paz, la armonía y la cooperación. La igualidad entre los dos colores podría interpretarse como una referencia a la tensión y el conflicto que se espera que aumenten en 2024. Interpretación general. Las fases lunares, los globos terraqueos y los colores rojo y azul son todos símbolos que representan el cambio, la transformación, la geopolítica y la dualidad. En el contexto de la imagen, estos símbolos podrían interpretarse como una advertencia sobre los desafíos que enfrenta el mundo en 2024. La imagen es una advertencia sobre el mundo que se avecina, un mundo de cambio, incertidumbre en la intención. En la otra consulta que le hacíamos a la inteligencia artificial, mencionaba una mano. Yo aún no logro encontrar la mano. Ahí está el vehículo, un termómetro que prácticamente pasa por interpretar como un cambio climático que se va haciendo más calor, todo eso, más caliente. Energía heroica, este viene siendo quizás como un tornado, no sé. Y esto viene siendo como minerales. O moléculas. Este se ve como un virus. Vamos a ver. Vamos a copiar. Ahora, nuevamente, la otra consulta, esta. Y, vamos a agregarle esos símbolos. Ya. Vamos a hacer una sola. Vamos a hacer una sola. Vamos a hacer una sola sola. Y, vamos a agregar esto. Y, vamos a agregarle las moléculas. El icono. El icono del tornado. 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 De las heces de energía. El vehículo. Los símbolos de cuatro monedas polizas. ¿Qué más? ¿Qué más? El reloj. La paloma. Y unos misiles. Y esto que es como una zona satelital. Una zona satelital. Las moléculas. Y, ¿qué? Estos patrones que son. Teneradores. Vamos a ver. Circuito. Circuito A. La paloma. Los misiles. El reloj. Y la una. Y la molécula. Y ahora. ¿Cuándo me estoy quedando? Misos. También. Uy. Bien que interpreta. Interpreta. La paloma. La pesajera. Pesajera. Los misiles. Los misiles. Los misiles. La silueta de la chica. De la chica. Los iconos. De los minerales. Minerales. O moléculas. Virus. Y el reloj. Y el reloj. Se saltó un dedo. Alguien se me pidió poner la imagen. No, no, no va a servir. Ah, sí. Algo mal. Casi mismo tema. Vamos a ver qué dice. Una de un solo. La versión 2. Interpretación de los símbolos en la imagen de Ecter Economist. Según las teorías conspiranoicas. La imagen de Ecter Economist. Es una imagen compleja y ambigua. Y su interpretación puede variar según el punto de vista del observador. Sin embargo, desde una perspectiva conspiranoica, la imagen puede interpretarse como una advertencia sobre el poder y la influencia de los Illuminati. Los cerebros interconectados a los chips de computadora y el ojo. Los cerebros interconectados a los chips de computadora y el ojo representan el control de los Illuminati sobre la tecnología y la inteligencia artificial. Los cerebros representan la inteligencia humana, los chips de computadora representan la tecnología, y el ojo representa la vigilancia y el control. Desde una perspectiva conspiranoica, esta imagen podría interpretarse como una advertencia sobre los planes de los Illuminati para controlar las mentes de las personas a través de la tecnología y la inteligencia artificial. Los satélites y cohetes. Los satélites y cohetes representan el poder y la influencia de las grandes potencias mundiales. Los satélites representan la capacidad de estas potencias para recopilar información y controlar el espacio aéreo, y los cohetes representan su capacidad para lanzar armas y atacar a otros países. Desde una perspectiva conspiranoica, esta imagen podría interpretarse como una advertencia sobre la creciente militarización de las grandes potencias mundiales y su disposición a usar su poder para defender sus intereses. Las fotos de los presidentes de Rusia, Ucrania, China y Estados Unidos. Las fotos de los presidentes de Rusia, Ucrania, China y Estados Unidos representan la geopolítica mundial en 2024. Rusia y Ucrania están en guerra. China y Estados Unidos están compitiendo por el poder y la influencia, y la incertidumbre política en Estados Unidos podría conducir a un conflicto. Desde una perspectiva conspiranoica, esta imagen podría interpretarse como una advertencia sobre el aumento de la tensión geopolítica y la posibilidad de un conflicto mundial. La silueta de Donald Trump. La silueta de Donald Trump representa la incertidumbre política en el mundo. Trump es una figura controvertida que ha dividido a la opinión pública en muchos países. Su regreso a la política podría desestabilizar el panorama político mundial. Desde una perspectiva conspiranoica, esta imagen podría interpretarse como una advertencia sobre el regreso de Trump a la política y el caos que podría causar. Interpretación general. La imagen de The Economist es una advertencia sobre los desafíos que enfrenta el mundo en 2024. Estos desafíos incluyen el aumento del poder y la influencia de los Illuminati, la creciente militarización de las grandes potencias mundiales, la tensión geopolítica y la incertidumbre política. La imagen es una advertencia sobre el mundo que se avecina, un mundo de cambio, incertidumbre y tensión. Análisis de los símbolos individuales. Fases lunares. Las fases lunares representan el cambio y la transformación. En el contexto de la imagen, las fases lunares podrían interpretarse como una advertencia sobre el cambio y la transformación que se espera que ocurra en el mundo en 2024. La luna llena representa la plenitud y la perfección, mientras que la luna nueva representa el potencial y el comienzo de algo nuevo. La luna creciente representa el crecimiento y el desarrollo, mientras que la luna menguante representa la disminución y la decadencia. Desde una perspectiva conspiranoica, las fases lunares podrían interpretarse como una referencia al control de los Illuminati sobre los ciclos de la vida y la muerte. Globos terraqueos. Los globos terraqueos representan el mundo. En el contexto de la imagen, los globos terraqueos podrían interpretarse como una referencia a la geopolítica mundial. El globo terraqueo azul representa al mundo occidental, mientras que el globo terraqueo rojo representa al mundo oriental. La división entre los dos globos podría interpretarse como una referencia a la tensión geopolítica que se espera que aumente en 2024. Colores rojo y azul. El rojo y el azul son colores complementarios que a menudo se asocian con la dualidad. En el contexto de la imagen, los colores rojo y azul podrían interpretarse como una referencia a la dualidad del mundo. El rojo podría representar el conflicto, la guerra y la violencia, mientras que el azul podría representar la paz, la armonía y la cooperación. La dualidad entre los dos colores podría interpretarse como una referencia a la tensión y el conflicto que se espera que aumente en 2024. Fornero. El tornado representa el caos y la destrucción. En el contexto de la imagen, el tornado podría interpretarse como una advertencia sobre el caos y la destrucción que se espera que ocurran en el mundo en 2024. Hélices de energía. Las E. Interpretación de los símbolos en la imagen de Perico Álmels según las teorías conspiranoicas y el juego de los Illuminati. La imagen de Perico Álmels es una imagen compleja y ambigua, y su interpretación puede variar según el punto de vista del observador. Sin embargo, desde una perspectiva conspiranoica o desde la perspectiva del juego de los Illuminati, la imagen puede interpretarse como una advertencia sobre el poder y la influencia de los Illuminati. Símbolos. Pases lunares. Representan el control de los Illuminati sobre el tiempo y el destino. Globos carraqueos. Representan el mundo, que los Illuminati creen que les pertenece. Colores robo y azul. Representan la dualidad del mundo, con el robo representando el conflicto y el azul representando la paz. Púpula. Representa la ley mundial, que está compuesta por los Illuminati y sus socios. Craneo y huesos. Representan la muerte y la destrucción, que son los objetivos de los Illuminati. Símbolos de las monedas. Representan la economía mundial, que los Illuminati controlan a través de la teuda y la inflación. Palomo mensajero. Representa la paz, que es la última esperanza de la humanidad para escapar del control de los Illuminati. Misiles. Representan la guerra, que es un método que los Illuminati utilizarán para lograr sus objetivos. Silueta de la chica. Representa la juventud, que es la esperanza de la humanidad para el futuro. Iconos de los minerales o moléculas de virus. Representan la tecnología, que los Illuminati utilizarán para controlar a la humanidad. Relucta arena. Representa el tiempo que se le está acabando a la humanidad para escapar del control de los Illuminati. Interpretación general. La imagen de los Illuminati es una advertencia sobre los planes de los Illuminati para controlar el mundo. Los Illuminati están utilizando su poder e influencia para crear un mundo de conflicto, destrucción y control. La humanidad solo tiene una esperanza de escapar del control de los Illuminati. La paz. Interpretación de los símbolos específicos. Fotos de los presidentes de Rusia, Ucrania, China y Estados Unidos. Representan la geopolítica mundial en 2024. Rusia y Ucrania están en guerra. China y Estados Unidos están convirtiendo por el poder y la influencia. Y la incertidumbre política en Estados Unidos podría conducir a un conflicto. Cerebros interconectados a los chips de computadora y el ojo. Representan el control de los Illuminati sobre la tecnología y la inteligencia artificial. Los cerebros representan la inteligencia humana. Los chips de computadora representan la tecnología. Y el ojo representa la vigilancia y el control. Satélites y cohetes representan el poder y la influencia de las grandes potencias mundiales. Los satélites representan la capacidad de esas potencias para recopilar información y controlar el espacio aéreo. Y los cohetes representan su capacidad para lanzar armas y atacar a otros países. Silueta de Donald Trump. Representa la incertidumbre política en el mundo. Trump es una figura controvertida que ha dividido a la opinión pública en Estados Unidos. Su regreso a la política podría desestabilizar el panorama político. Conclusión. Esta versión me gustó más porque... Y con esto me despido, señores. Si quieren más contenido parecido de investigación, síganme para más contenido aquí en Facebook, Instagram, YouTube principalmente. Vamos a subir este video a YouTube para que lo puedan ver las veces que quieran. Así que... ¡Salud, Lulu! Y ya saben, va. Lo que se viene es lo que se viene. ¡Hasta luego!